La pantalla grande está volviendo a la gente joven y eso es muy importante. Y que además se han vuelto fundamentalistas de la pantalla grande en el sentido, yo solo veo cine en sala. Encontrar una película que se consideraba inacabada, ver que estaba completa, que se podía estrenar y que el Doré lo utilice para celebrar los 30 años en este cine que era un cine de serie B, un cine de barrio que ponía este tipo de películas, me parece que cierra el círculo perfectamente. En el boceto, ¿no estabas tú? ¿Había un robot? Porque hay un robot muy importante, Baldomero. Estamos todos, está todo lo diferente. Y el escarabajo, ahí en medio el escarabajo es importantísimo, toda la historia. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy es devolver el espíritu del cine de la gente. Y eso es muy chulo para empezar, digamos, estando en una etapa de filmoteca. Gracias por ser un pléximo, gracias por hablar al cine, gracias por apoyar a los compañeros. Y por que vosotros sois los demás que tenéis hecho, porque si eres espectadores no hay gobierno que no tenga nada. Y por que vosotros sois los demás que tenéis hecho, porque si eres espectadores no hay gobierno que no tenga nada.